¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos con la Вс wraj. ¡Suscríbete! No puede ser, no puede ser Otra presión Desaprovecha el equipo servió ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo! ¡Me lo he llegado a dos por ciego! ¡Ojo! 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 He's got the ball glued to his feet. ¡Ojo! ¿She's getting there? Looking to break out here. ¡Blood ball! ¡And the Chotes! ¡Oh! ¡No no esgo el portero! Alemania Democrática. ¡Vaya perdón! ¡A las dos primeras para Escocia! ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya, que minutos de Alemania Y otro palo Espectacular Muy buenos minutos Buah, muy obresiva Espectacular, minutos de Alemania Jogando muy bien Los cocederes están dando la whisky Ya, que es top defender Y preventing him turning Which can open up many possibilities Oh, looks a foul Referee's given it Oh, look Oh, look Oh, look Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Just took too long getting forward Peter the best counter attacks are are pacey and incisive we know that and that one never really got going I think we're tracking back like that always appreciated by the crowd you have to admire commitment like that because he could easily ignore that and just kind of walk around and let others do all the chasing but instead he looks as if he relishes the chance to uh to dig in for his team Yes the referee has given it And he's found in there Another fall Like the American football We're approaching the other Marenke al lanzador Pomerenque sí, 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 Pomerenque ¡Uf! ¡Qué paradón! Se está salvando Escocia Segundo ¡Uf! ¡Uf! Escocia está sufriendo Empezó muy bien en Escocia y se ha venido abajo En una Alemania democrática Lleva 20 minutos ¡Qué espectaculares! pero no haya llegado ha tenido el tercero escocia no nos están teniendo no 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 Se está enterando del partido, lleva 20 minutos, y no se entera Escocia. Están hundidos en el fango. ¡Oh! Bueno, que se ha ido a Escocia ahora, sin hablar. ¡No, no, esa fue una oportunidad! ¡No era una oportunidad! Cuando termina la primera parte. ¡Oh, vaya Sprintware, o como se llame! ¡Vamos, el que tiene cañón! ¡Oh, eso es maravilloso ejercicio! ¡In la cañón! ¡Uf! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Cómo está Alemania! ¡Ponerenke va para hombre de partido! ¡Ponerenke! ¡Otra vez! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uf! ¡Uf, qué maldita! ¿Cómo está jugando Alemania? ¡Uf! ¡Mira, mira, mira! ¡Otra vez! ¡Uf! ¡Mira, mira! ¡Uf! 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 Pobre que no, Zaita. Yeah, but dropping deep can bring more trouble. Yeah? Well, shots from distance and space in wider positions, besides the obvious issue of inviting most of your opposition high up the pitch. Goes down, but nothing given. Peter, we can only applaud that quality of tackle in the circumstances. It was probably goal saving. Oh, he didn't come. He keeps dominating. He has some activity. He has some activity. But here, the weight of Germany, which is very comfortable. What middle field! The Alemania. I'm going to go for a moment. I'm going to start. And the halfman, too. Yeah? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué error! ¡Suscríbete al canal! 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 Nada con la tecla en equipo. Nada. No es el día de Escocia. Se equivocó. Se equivocó el alemán. El tercero. Cabateano. Se va a llevar un palo gordo de Escocia. Jamán. La jugada de Alemania. Defino fácil. Merecido gol. Otro más. Escocia está muerta. Escocia está muerta. Se va a llevar un palo. Se va a llevar un palo. Y otro más. Que gran jugada de Alemania. A la contra. Cuatro. Le vamos a meter. Anfitriona. Escocia. Saco. Que se va a llevar Escocia. 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 En el que Uruguay intentará la vuelta al Conteput con victoria, intentará llevarse partido bien. Cubilla, primera versión, por Uruguay, en el Wester Estadion. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la estrella Uruguayan, su portero, Dzupit. Y va a haber una falta, peligrosísima. Buah, que doble para ganar Buah, mal disparo Se le marchó alta Se le marchó a nada, pero es un warno de un further threat En el break Y ahora pueden lanzar un counter Y muy bien para intervenir Buah, que se ha nombrado En la selección uruguaya Terremate a cabeza que sacó el portero de Zaire Y Freirente Oh, vaya envío Vamos Uruguay Otro ejemplo de cómo confortable este equipo está en el break Buscando el primero ¡Suscríbete! 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 So, 0-0 still, but both sides have had their moments ¡Suscríbete! 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 Se le fue a cubilla. No conseguí que meter la bolita. No hay. No, no. No, no. Es en el pate. ¡Hazer go! Es se rompió. Con una bola. Con una balla. Ah, qué mal. Vaya, vaya desastre. Va con su Uruguay a adelantarse. Uf, que ha fallado el aire. Chafada, Mazzankevich. Esta ella Uruguaya, una de ellas, con Rocha. Vaya, Vaya, Vaya. Vaya, Vaya. Creo que es al lado. Sí, es al lado. Vaya, Vaya, Vaya. Vaya, Vaya. Vaya, Vaya. Vaya, Vaya. Vaya, Vaya. Red martesada personal. Qué bien. ¿Cómo se paró? ¡Vaya! Vaya, Vaya, Vaya. Practice personal. Buenos Aires, a ver qué plantea, ya no puede defender, qué golazo de Corvón. Ah, un double-tongue. Coge it out, coge it forward And it's going long Helps available out wide Gets into some space Repelled by the keeper And it's played forward Well it's good stuff ¡Esto es mejor! ¡He's done for it! ¡Esto es un trato de descanso! ¡Es un poco infortunado! ¡He tenido mucha gente que worried about it! ¡He's done for it! ¡Oh, now some movement on the bench, and we are going to see a change! ¡Ford it goes! ¡And again, they run up against stubborn defending! ¡And the weighted pass! ¡Big chance! ¡And the counter is on! ¡Cut out in the nick of time! ¡Oh, that's a waste! ¡That's a cut! ¡Claid into the middle! ¡Claid into the middle! ¡Shoots! ¡Shoots off target! ¡Good effort! ¡Very good effort! ¡He would have at least wanted to make the keeper work, though! ¡He's going to get a more change here! ¡Battles to win it back! ¡Has been won straight back! ahora sí, la sentencia Uruguay, la más que merecida me ha quedado el balón de Marsevich, como lo recoge, que maravilla que bien ahora no perdona como lo bajó Rich, como lo bajó atención, Morena el tercero se desata, se desata Uruguay un gol de acuerdo que despistó el portero, lo hizo perfecto, otro golazo que bien Víctor Espargo y Víctor Espargo con su arrancada vamos allá three without reply, this is becoming a stroll well, unsurprisingly Peter, the opposition look completely stunned I'm not sure they can gather themselves en propia puerta, como se ha animado el partido esto ha pasado, 3-0, 3-1 gol en propia puerta señora de Zaire, que ha tenido sus ocasiones y lo que pasa el cambio es en quick succession y no, no se puede tener nada de desil de desil de desil, hay que haberte tenido al menos 5 esfuerzos que fueron por lo que ¡Suscríbete al que puede haber sido, todos los cuentos de 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Es un gran distancia! ¡Oh, no puede romper aquí! ¡Tres a ir adelante rápido! ¡Y ha sido tomado directamente! ¡There es un balón! ese mazurkivich no se la juega arriba arriba el gallinero vamos vamos ahora aquí y el cuarto de Uruguay con que calma Morena su segundo gol cuarto por Uruguay no va a empezar muy bien segunda parte muy buena de Uruguay estaba fallando ocasiones a Chulón ahora qué bien qué bien Morena como en la portero de Zaire no 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 Quiere más Uruguay Charrumas Al palo Rocha Al palo Rocha Al palo Rocha Muy superior Uruguay Es por todo, o sea, última parte del partido Incluso se ha podido llegar Se ha podido llevar mejor premio Bien, pues nada 4-1 Ventura de Uruguay contra Jair No hay sorpresa Que no le parecieron Los jugadores de... Vaya debut Hostelé y Brasil Agüí para el estadio De Calrué Así Que esto tuvo un poco En la primera fase Se va a andar mejor En el estadio Pues bueno Equipo Peleón Intentar hoy Aguantar la furia brasileña Campeón Que no cuenta ya con Pelea Pero tiene un equipazo Bien, se acabó de salvar Australia Y sigue aguantando Intentando que No está cómodo Brasil Intentándole parar un poco En calma Tomando su partido Con mucha calma No va a tener Brasil No va a tener No Penalty Y eso es realmente Es la última cosa Que ellos querían hacer Bueno, creo que La alternativa Era de estar ahí Y hacer nada Mientras él Tendrá de ganar Obviamente No es un poco No es un poco No es un poco No es un poco Vamos allá ¿Vale? ¡Ah! ¡Marca Revilino! Brasil por delante ¡Oh! Dispatched With certainty Bueno, that's the way To take a penalty Stand up Pick your spot And blasted home So we have Our breakthrough Yeah, and they know There's plenty of work Left in this one Peter Before they can Actually say That the job is over Let's get it forward Quickly And back to base Delicate ball The ball needed to be better there It's a wasted chance To be ready to see ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo, como puso el centro, mira que centrito, puso. La corta, Australia. Primero disparo de Australia, con los tres palos. La confianza, la confianza, la confianza y la confianza. Ha bruscado el balón, un paro de tres piscos. que ocasión de jardín, no he tenido australidad, a la contra ahora, saliendo australidad Oh, vaya rubor, vaya castigo para australia Ostras Pensaba que era un descanso, descanso descanso Bracey sentencia, es lo que tiene Bracey Vienen cambios, australia va a intentar como pueda Están ganando el falta el ritmo de la dirección de la gama de rechaz y el rechazamiento de la gama de rechaz un rechazado un rechazado un rechazado un rechazado y el poder de la línea muy impresionante un rechazado un rechazado un rechazado He's pulled him up for that challenge And it's the goalkeepers for Klay Now the counter Hoist it forward It's taken out, that'll be a foul Chipped through Oh, for a favor, Rayleigh For a favor, Rayleigh I'm going to try it I'm going to try it Joder That's been fouled, that Venga Que la contrita I'm going to try it I'm going to try it I'm going to try it More than happy to take the muscular approach I'm going to try it I'm going to try it For a favor, I'm going to try it But for a favor, I'm going to try it I'll try it Everyone else That was a good time I'm going to try it And I'm going to try it Gracias por ver el video